Hola, os traigo una receta de aprovechamiento, mirad, tengo aquí una bandeja que he puesto papel de horno, una bandeja que hace unos 26 por 20 y le he puesto papel de horno un poquito así mojado con agua, pues tengo aquí unos macarrones carbonara que han sobrado, que bueno pues ya no están tan jugosos, pero vamos que los vamos a poner jugosísimos, una plancha de hojaldre, esta de Lidl, esta rentangular, unos 125 gramos de queso entre cheddar y curado y bueno, un trocito que tenía de ruro de cabra por la nevedad perdido y vamos a darle un buen empleo, aquí tenemos la masa de hojaldre que ya hace pues unos 20 minutos y lo tengo fuera y vamos a extenderla, le vamos a pasar el rodillo para que no crezca tanto y podamos utilizarlo en ese molde sin tener que usar dos placas, vamos, la misma vamos a usar, pasamos así y le pasamos así, ya va a haber bastante, bueno y cogemos más o menos la medida, pues empezaremos, eh, esta medida así, pues así y la acomodamos, aquí ya que la tenemos puesta, sólo con que cubra los bordes, eh, ya hay bastante y esta pues la estoy dando un poquito, eh, un poquito más y ya lo que vamos a hacer es colocar la calonada. lo acomodamos, ahí, bien acomodadica, esto también para adentro, ahí, bien acomodadica, y ahora es cuando le colocamos, pues, el queso curado y el queso cheddar, os aseguro que os va a quedar súper jugoso con esta mezcla, ya lo tenemos bien acomodadito, y nada, le ponemos también el rulo de cabra, para encontrarlo por ahí en medio, y bueno, esta parte que os he dicho que yo he estirado el doble, pues nada, le ponemos por aquí, por la mitad y vamos a coger un lado, lo ponemos así, ya os digo, eh, si queréis usáis dos planchas pero yo me apaño con una, y esta pues la pondremos así, ahora lo que nos queda es hacer pues como un trenzadito, bueno, yo me voy a quedar aquí cerrándola, porque luego, si no, pues tardo mucho, y esto pues hace un poquito aburrido, eh, yo me voy a quedar aquí cerrándola, porque luego, si no, yo la voy a cerrar toda, y seguimos, ya que la tenemos aquí, pues ahora he batido un huevo, y lo vamos a pincelar, pincelamos bien, y lo que nos arregla una placa de hojaldre, para cualquier cosa, para verduras, que os haya quedado, bueno, para ya habéis visto, para espagueti, macarrones, de cualquier manera, me acabo pincelando, me quedo aquí pincelando, tengo el horno a 200 grados, de arriba y abajo, y nada, lo voy a llevar al horno, y os digo, el tiempo que he tenido, os enseñaré que riquísima que queda, que jugosa, y que espectacular, que cambio da nuestra carbonara, esa, esa que estaba ya reseca, en la nevera, que no sabe una que hacer con ella, vamos al horno, y os digo el tiempo, bueno, pues 20 minutos a 200 grados para esta maravilla, está muy calentita, la voy a dejar que se enfríe un poquito, y la voy a desmoldar, y le hacemos el corte, bueno, ya que lo tengo pasado a esta bandeja, pues nada, vamos a darle un corte, para que veáis como está, esta empanada, de carbonara, carbonara con quesito, bueno, ya habéis visto, eh, vaya cenita más rica, con los restos que tenemos, bueno, este está impresionantemente, bueno, mirad, que pinta que tiene, vamos, divino, lo voy a enseñar, un poquito más cerquita, ya veréis que rico, y aquí tenéis un primer plano de esta empanada de carbonara, que ya lo veis como está, madre del señor, con ese queso fundido, riquísimo, y bueno, pues nada, aquí os dejo una receta de aprovechamiento, que sé que os gustan, y como siempre, muchísimas gracias, y hasta mañana.